Mi hijo ha venido sufriendo de múltiples problemas de bullying aquí en la institución educativa industrial. En el día de ayer le tiraron un objeto grande que él no sabe qué fue y le ocasionó dos contusiones en la parte trasera de su cabeza. Adicionalmente, él recibe el golpe y el niño se desmaya, se desploma y sus amigos lo auxiliaron y lo llevaron a la enfermería. A mi hijo lo han hecho caer de las escaleras, lo han empujado, le han chuzado la espalda con lápices, le han tirado una botella en una pierna también un día que le dejaron un hematoma y yo creería que son las mismas personas, los mismos niños. Yo hablo con el coordinador del grupo de él y él me dice que no sabía del caso, adicionalmente los casos anteriores ya están conocimientos ante la rectoría también, pero no han tomado cartas sobre el asunto. O sea, las cosas no son así, realmente yo no sé qué está pasando con la situación de Barranca de Armeja y con la nueva juventud. Le hago un llamado de atención a los profesores, a la entidad como tal, de que por medio de la policía de infancia y adolescencia hagan seguimiento dentro de las instituciones en general aquí en Barranca de Armeja. Y adicionalmente, que si es posible que pongan a los policías bachilleres dentro de las instituciones para que estén pendientes de los niños en las horas que están en su descanso.